Música 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 Y es que suena los ojos como errores Real Ay, los cordeos Salucitas aquí brillando, piciando Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito ranchero, mi amigo Salucitas aquí brillando, piciando Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito Ay, los cordeos Y el que se siente mexicano que me sigue enamorando Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito Y el que se siente mexicano que se apegue un pinche grito para que nos amargamos o que me guste a ver y después mi gusto es a mi vida en mis 30 caras y regalaré mis cosas y también el cuerpo robado no se pueden poner a solas de la barra que yo lo hago ¡Cierre! 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 La barra en la yo la pago ¡Cierre! ¡Cierre! Oye, copito Copa Roberto La muchacha que viene por acá en el estado de Puebla haciendo un beso con mucho cariño a los caballeros que se encuentren a su exnovia por ahí con otro muñejo